Esto no era una plastilina, esto era masa, masa pan y esto yo no sabía pero era masa pan. Ahora les mostré todo. Acá van a moverlo, van a moverlo bien. Esto es un colorantecito, van a ver bien la plastilina, van a ver bien el azúcar imposable, van a ver bien esto y las chispitas, las chispitas. Y los vasitos, por último, los vasitos, los vasitos para que se acaben del molde, el molde se me había caído. Espero que se ayuden ustedes en este video también. Bye!